Como ya es de público conocimiento, los atletas de deportes acuáticos sufrieron el retiro de apoyo económico por parte de la CONADE y Ana Gabriela Guevara y en este caso el clavadista multicampeón Jonathan Paredes pidió ayuda por redes sociales para asistir al mundial de natación a llevarse a cabo en el mes de julio. A través de una publicación en redes sociales, Paredes etiquetó a la aerolínea mexicana para pedirle un aventón a Fukuoka, Japón, donde se va a realizar la justa mundialista. Hola Aéreo México, ayer me clasifiqué al mundial de clavados de altura en Fukuoka, ¿me dan un aventón? Fue lo que comentó en su cuenta de Twitter. Hace unos meses la selección mexicana compuesta por Jonathan Paredes, Sergio Guzmán, Diego Rizo, Yolot Cabral y Alejandra Aguilar lanzaron una campaña para recaudar el dinero necesario para poder viajar a Miami a competir por un lugar en el mundial. Si bien Aéreo México aún no ha respondido a la petición de Paredes, otras empresas como Smartfit levantaron la mano para poder ayudar al clavadista, incluso ofreciéndole usar las instalaciones de sus gimnasios cuando él quiera. Nosotros te damos el aventón con tu vuelo redondo, también gimnasio durante todo el tiempo que lo necesites. ¿Con qué más te podemos ayudar para que sigas triunfando? Fue lo que publicó la cadena de gimnasios en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!